No todo el mundo quiere. No todo el mundo sirve. Y, desde luego, no todo el mundo va a alcanzar la libertad financiera. Pero tú no estás en este canal para ser como todo el mundo, ¿verdad? Porque tanto si reúnes como si desarrollas estos 3 rasgos secretos que estoy a punto de compartir contigo, tus probabilidades de convertirte en un millonario se disparan estratosféricamente. Y, ojo, porque incluso si hacerte muy rico no te quita el sueño, como a mí, estoy seguro de que deseas que, como mínimo, el dinero no suponga una preocupación ni un obstáculo. Así que… ¿Preparado? ¿Lista? ¿Quieres descubrir los 3 secretos más poderosos de esos auténticos imanes para atraer dinero que se hacen pasar por hombres y mujeres? Presta atención. NetKaizen es la vía de la optimización humana total y se basa en 3 áreas clave. La salud extrema, las dinámicas sociales y la psicología del éxito. Soy Mario Luna y gracias a mi trabajo, supongo, he tenido la suerte de conocer una enorme cantidad y variedad de personas de éxito. Muchos de ellos eran millonarios e incluso multimillonarios. ¿Y sabes qué? Todos compartían 3 rasgos secretos, 3 cualidades que son más importantes que ninguna otra para atraer dinero. 3 secretos que por primera vez voy a revelarte en este canal, así que si no lo has hecho ya y no quieres perderte mis secretos más potentes, aquellos que yo mismo aplico o deseo aplicar en mi propia vida… Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. ¿Ya? Genial. Vamos a ir de menos a más importante. Así que… Presta atención. Los millonarios hechos a sí mismos… 1. Son Hacedores, Natos. Con un gran sentido de la urgencia. Actúate esto. Un millonario hecho a sí mismo es, ante todo, una máquina de acumular experiencia relevante. ¿Por qué? Porque estos hombres y mujeres están constantemente poniendo a prueba cualquier información que les llega para atesorar rápidamente aquella que es valiosa y desechar la que no lo es. Y cuando hablo de acción no me refiero a acción la semana que viene, ni dentro de un mes, ni ya lo haré cuando por fin mi situación… bla, bla, bla… No. Es acción ya. No mañana. No hoy. Ayer. Porque además de tener cero reparos a la hora de mover el culo, reconocerás a estas personas por su gran sentido de la urgencia. Para que me entiendas, hace poco recuerdo que le di un consejo a un amigo muy emprendedor sobre su cuenta de Instagram. Ya sabes, el típico consejo que das pensando… Bueno, ya veremos si lo pone en práctica… Y a los 5 minutos me llama y me dice… Ya está. ¿Y ahora qué? Estamos. Eso es velocidad de implementación. Aún no has aprendido algo y… ¡BUM! Ya lo estás aplicando. Y así para todo. Por ejemplo, la gente normal lee libros. Los ganadores los aplican. Esa es la gran diferencia. Por eso, cuando un futuro millonario lee un libro, incluso si se trata del mismo libro que una persona corriente, está leyendo una obra completamente distinta. ¿Sabes por qué? Porque ha acumulado tanta experiencia persiguiendo lo que quiere que todo lo que lee hace referencia a situaciones muy reales que ha vivido. Por eso, no es una cuestión de cantidad. Ya sabes, esas chorradas de que has de leer un libro al día y otras idioteces están de moda. Es una cuestión de intensidad y calidad. Conozco emprendedores que con sólo unos pocos libros son más sabios y llegan mucho más lejos que auténticas enciclopedias andantes. ¿Por qué? Porque digieren lo que leen. Es como con la comida. Tú puedes ingerir los mejores alimentos que, si tienes una diarrea de elefante y los nutrientes no llegan a tu sangre, de nada servirá. ¿Y qué es lo que te hace digerir mejor el conocimiento? La acción. Toneladas de acción rápida y con sentido de la urgencia. Por cierto, si todo esto te recuerda a un tal… ¿A Jaque? No es casualidad. Y sí, ya es rico el muy cabrón. 2. Entienden que lo que quieren tiene un precio y están dispuestos a pagarlo. Cada vez que hablo con alguien normal y le explico mi proyecto y mis metas para animarlo a unirse, todo le parece maravilloso hasta que llega la hora de la verdad. Ya sabes, ese momento en el que hay que hacer sacrificios reales, pagar el peaje hacia tus sueños. Y ahí, amigo, con la Iglesia hemos topado. Ya, pero ¿cómo voy a renunciar a mi telenovela favorita? ¿Cómo voy a dejar esa hora diaria con los amigotes en el bar? Entiéndeme, tener metas está muy bien, pero ¿cómo voy a dedicarme a ese proyecto en mi tiempo libre si todavía no da dinero? Ya, pero el fin de semana es sagrado. Por cierto, si estás en este camino, intenta relacionarte con personas que tengan más metas que planes el fin de semana. Evidentemente vas a enfrentarte a todo tipo de presiones sociales. Prepárate para que no te entiendan, para que te miren raro y te pongan caras. Pero ¿sabes qué? Un imán de la riqueza está dispuesto a ser un extraño en el rebaño. Porque ese hombre o mujer que va a alcanzar la libertad financiera entiende dos cosas. 1. Que nadie es especial por lo que cualquier cosa que otra persona haya logrado, él o ella también lo puede lograr si aplica el mismo método. 2. Que a diferencia de lo que predica la autoayuda para masas, él o ella tampoco es especial, por lo que no está exento de pagar peaje como todos los demás hombres y mujeres que han triunfado. Lo sabe y lo hará, porque esta clase de personas jamás confunde lo que quiere con lo que le apetece. Comprende que no es lo mismo y, a diferencia de la mayoría de atrapados, analiza la realidad con una frialdad quirúrgica. Por eso, estos individuos son como científicos de su propio éxito. Y constantemente se están preguntando… ¿Cuál es el precio real de mi meta? ¿Qué es lo que sólo unos pocos harán y de lo que la mayoría no quiere oír ni hablar? ¿Qué hábitos he de desarrollar que harán mi éxito inevitable? Y no se engañan. Una vez deciden cuál es el precio y que están dispuestos a pagarlo, lo harán sin que les tiemble la mano. 3. Viven obsesionados con su sueño y establecen prioridades en base a éste. Tan obsesionados que todo aquello que no tiene nada que ver con sus metas les llega incluso a aburrir o a dar pereza. Sí, esa película que acaban de estrenar está muy bien, pero ¿sabes qué? La película de mi vida mola más. Sí, las noticias están para informarnos, pero… 1. Los medios generalistas las manipulan. 2. Aun cuando todo lo que dicen fuese cierto, no es la clase de información que va a ayudarme a hacer mis metas realidad. Sí, sí, esa serie de Netflix es una pasada. Pero ¿sabes qué? Por muy emocionante que sea la historia de su protagonista, la mía persiguiendo mis sueños me engancha mucho más. Y encima… Es real. …obsesionados. Tanto que no les cuesta madrugar. Y no porque les suene ninguna alarma, sino porque les despierta el despertador de sus sueños. Son sus sueños, precisamente, los que les sacan del país de los sueños. Irónico, ¿verdad? Pero es que pensar en su proyecto, en sus metas, en su progreso, en lo que van a hacer hoy para acercarse más, les resulta tan condenadamente excitante que todo lo demás palidece en comparación. La mera idea de acortarse de sus objetivos tiene lo que podríamos llamar un efecto café sobre ellos. Es como si la aventura de avanzar hacia sus sueños estuviese grabada a todo color, en 3D y con un pedazo de banda sonora. Mientras que todo lo demás es como cine en mudo y en blanco y negro. Así que si en algún momento comienzas a notar que ciertas cosas que antes te divertían ahora te empiezan a aburrir porque no son tan excitantes como ese videojuego de perseguir tus metas. ¿O incluso llegas a desarrollar cierta pereza selectiva, causante de que no te apetezca o incluso te produzca cierto rechazo o asqueo, tomar acciones que no te acercan a lo que quieres en la vida? Amigo, amiga, es muy buena señal. Señal de que estás poseído por tu sueño. Una obsesión que además te ayudará a hacer algo que nadie hace, establecer claras jerarquías. Por ejemplo, un atrapado piensa «los libros son buenos, cuanto más lea, más rico me haré». En cambio, un millonario en ciernes sabe que hay más libros, cursos y programas de los que jamás podrá asimilar. Así que, en lugar de formarse sin más, se pregunta… De todos estos libros, cursos y enseñanzas, ¿cuál va a tener un efecto más poderoso e inmediato sobre mis resultados? Obviamente, esto sólo se consigue con la brújula de tu meta. Eso es lo primero, porque si no sabes dónde vas, luego no me vengas lloriqueando cuando no llegues a ninguna parte. Toma este vídeo, por ejemplo. ¿De verdad crees que sólo hay tres cualidades que diferencian a los futuros millonarios? Para nada. Pero yo podría darte una lista interminable al tuntún de rasgos inconexos como si fuera un bufé de barria libre, un bazar o una de esas tiendas de todo a un dólar. Pero… ¿sabes qué? Me niego. Me niego a marearte con AVALANCHAS DE INFORMACIÓN INCOHERENTE. Porque tú lo sabes. Tú sabes que la mejor forma de no enseñarte nada es enseñártelo todo de golpe y sin jerarquizar, como si todas las ideas fueran a tener el mismo impacto sobre tu futuro éxito. Pero tú y yo, como todos esos IMANES que atraen el dinero, sabemos que no es así. Tú y yo sabemos que la ley de Pareto es una constante en la vida, por lo que el 20% de lo que haces va a darte el 80% de los resultados. Y aplicamos este principio para todo. Para ese 20% de personas que nos dan el 80% de influencia positiva que necesitamos. Para el 20% de información valiosa que nos va a solucionar el 80% de nuestros problemas. Para ese 20% de nuestra actividad que nos brindará el 80% de nuestros logros. Piénsalo. Un atrapado tiene una lista de cosas para hacer. Típica lista que, sólo de mirarla, ya desmoraliza. Y quizás esfuerce y deje la piel tachando algunas de ellas. Pero el futuro millonario sabe dos cosas. 1. Que no va a lograr tacharlas todas por más que se empeñe. 2. Que de todas ellas hay una o dos o tres que le van a dar un 70, 80 o 90% de los resultados que tanto anhela. Y se vuelca en cuerpo y alma en esas pocas cosas. Como te he dicho, prioriza. Tiene un claro sentido de la jerarquía. ¿Te suena la expresión punta de lanza? Para que me entiendas, tomemos esta cuchara y este cuchillo. Y mira lo que pasa cuando intento atravesar con una y con otro este cartón. Haz el experimento en casa si quieres. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, a diferencia de la cuchara, el cuchillo, gracias a su diseño, nos permite canalizar toda nuestra fuerza en un único punto donde ésta es más eficaz. La cuchara, en cambio, dispersa nuestros recursos. Pues de eso va la filosofía de la punta de lanza. ¿Cuál es esa cosa que de solucionar se arreglará también todas las demás? ¿Cuál es ese logro que, de obtenerlo, arrastrará todos mis fracasos a la taza del inodoro? Y la cosa no acaba aquí. Obsesionarte con tu mayor meta, además, activará tu SAR, tu sistema de activación reticular del que tanto te hablo aquí. Y no es nada extraño. Se trata de un mecanismo ancestral y completamente natural que experimentamos de forma cotidiana, pero que rara vez explotamos para perseguir la excelencia. Por ejemplo… ¿Te ha pasado que, cuando te compras un celular, de repente empiezas a ver ese modelo por todas partes? Antes pasaba inadvertido, pero ahora es como si fuera fluorescente o algo, destacando del resto. Pues eso es tu sistema de activación reticular en acción. ¿Te imaginas lo que podrás conseguir cuando este mecanismo te hipnotice para detectar oportunidades y ventajas? Como una especie de radar que te guía hacia todo lo que puede transformar tu vida en un instante. Y no hace falta recurrir a supercherías mágicas ni a fuerzas esotéricas. El SAR puede hacer todo eso por ti y mucho más. ¡Está diseñado para eso! Es un sistema de supervivencia ancestral de tu poderosa mente inconsciente, MIA, como una app de tu cerebro que pocos saben usar que te convertirá en una especie de MISIL teledirigido con rumbo a eso que quieres conseguir, guiando tu atención y tus acciones hacia esas oportunidades que, pese a tener delante de nuestras narices, nadie ve. Y se activa automáticamente, sin esfuerzo. Todo lo que tienes que hacer es obsesionarte con tu meta. En resumen, recapitulando, estos son los 3 rasgos que mejor predicen el éxito profesional y económico de todo individuo. 1. Ser una persona de acción con un gran sentido de la urgencia. 2. Entender cuál es el precio y decidir pagarlo. 3. Obsesionarte con tu sueño, lo que te llevará a establecer jerarquías muy poderosas y activar tu SAR. Y si además abrazas nuestra filosofía NET KAIZEN, podrás desarrollar estos 3 rasgos nuevos, disfrutando del proceso y persiguiendo tu mejor versión, tu versión KAIZENECA INTEGRAL. Porque, como te digo siempre, atraer el dinero está muy bien, pero tú no quieres ser ese millonario solitario ni la persona más rica del hospital o del cementerio, ¿verdad? Por cierto, estos eran sólo 3 rasgos, los principales, pero hay muchos más. Así que si quieres seguir descubriendo secretos que te impulsarán hacia tu versión más ganadora y exitosa, más saludable y energética, más irresistible y sexy… Ya sabes, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. GANADOR, GANADORA DE CUALQUIER RINCÓN DEL MUNDO, ESO ES TODO POR HOY, UN FUERTE ABRAZO. Y HASTA PRONTO, KAIZENECA.